Descubre que esta pasando Dios! Que vi ahi? Pero aqui esta todo diferente? Ahora ya tengo que ir Ay Alguien erró, alguien erró, alguien erró, alguien erró, alguien me dijo ven conmigo No quiero, no quiero, no quiero, aqui estoy bien, aqui estoy bien, aqui yo... Ahhhh, puta! WTF, que fue eso? No le jueguen Salverga, wey ¿Por qué? ¿Ve? Ay, el anterior dueño De esta casa se puso a jugarle Al chingón ¿Y yo qué culpa tengo? Es demasiado tentadora Para dar marcha atrás ¡Qué susto, cabrón! Joder, vale, ese susto sí que ha sido bueno Ese susto Me ha cagado encima Esta puta, el puerto está más cerrado Amigo, tío, siento la detención increíble ¿Pero por qué, tío? ¿Qué está sucediendo? Todo es diferente ¡Vete a cagar! Ven conmigo ¡Puta! No sé ¡Uy! ¡Me pasó un escalofrío por todo el cuerpo! ¡Ay, conorrea! Ven conmigo ¡Ay, chucha! ¡Chucha! ¡HD! ¡Me hablaron, colega! ¡Me hablaron, me hablaron! ¡No, qué resistencia es así! ¡Ay, concha, tu madre! No creo que te hagan que volver a ir, ¿eh? O sea... ¡Ay, concha, de tu madre! ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es todo diferente? Marcha atrás ahora Leí eso como si supiera leer, ¿eh? Como si no tuviera dislexia Dios mío Pero, ¿qué es esto? ¡Hijo de puta, amigo! ¡Qué pasa, madre! Vuelve a uno ¡Ay, conorrea! ¿Qué es esa mierda? ¿Eso qué es? Se atrasa ahora Sabe para... Sabe para el sótano Vale, hay que... ¡Ah, vale! Ahora tenemos que ir al sótano, tío Ojito con este juego, ¿eh? Ojito con este juego, chavales Me está gustando y mucho, ¿eh? ¡Marico, le puso un ratón! ¡Qué hijo del malo, güey! ¡Ay, no te pases de riata, mal parido, men! ¡Qué cabrón! ¡Le puso una rata! Piso, no será bajo en el sótano ¿Por qué la única habitación secreta? ¡Men! ¡Ay, me asusté! No vi bien que era bien la sombra El güey aún de Yarisa 1 dice que Chocapica a ti te agarrarán hoy en la noche de las patas ¿Cómo es mí? ¿Cómo que ve con...? ¿Cómo que vas a que con...? ¡Ah! ¡Hostia! ¿O si estabas...? No estaba así ¿Cómo es mí? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Sí lo sentí cerca ¡Ven medio escalofrío! ¡Miren cómo estoy! ¡Medio escalofrío! ¡No voy yo! ¡Somos payasas! ¡No voy yo no! ¡No! ¡No, no, no! Hay un espíritu demoníaco que mata a la gente que viene ¡Hostia! ¡No podía correr! ¡Hostia! ¡El monstruo está guapo, eh! ¡Está muy interesante! ¡El monstruo está muy guapo! He intentado correr y me ha cogido del cuello y me ha dicho Tú no te vas a ningún lado, mi rey Tú no te vas a ningún lado Vale, gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy He de decir que el juego pinta bastante interesante Tiene una historia sólida La ambientación es la polla El monstruo da mal rollo Simplemente Nos toca esperar a que acabe el juego ¡No, amigo! ¡Oye, qué nice! ¡Guau! ¡Guau, amigos! ¡Qué increíble! Me ha gustado muchísimo, la verdad Miren, allá está Talrixan al fondo No me había dado cuenta con los ojos rojos Me ha gustado muchísimo, la verdad Espero con ansias Cuando el juego esté completo Amigos, un juego desarrollado en El Salvador Resorviado por un salvadoreño ¡Excelente, la verdad! ¡Amigo! Amigo ¡Qué guapo está este juego! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Es God! ¡Amigo! ¡Ya quiero probar esto cuando salga! ¡Uh!